¡Felices ellas! Abrazos también y gracias por darnos alegría. Hacemos una pausa y volvemos con más. Si tienes lo necesario para hacer un modus en innovación y tecnología, ¿qué esperas? Desarrolla al máximo tus habilidades. América Televisión e IDAT traen las becas contigo. Ingresa a becascontigo.com y obtén una de las 5.000 becas hasta con un 50% de descuento en toda tu carrera. No te pierdas esta oportunidad y termina tu carrera en dos años. Ahora tú también puedes ser parte de la nueva generación de monstruos de IDAT. Ven a Metro Almacén para conocer sus beneficios. Siempre ahorra en grande para mi familia y mi negocio. Detergente Ariel por 8 kilos a 97 soles 90. Carne molida especial nacional por 500 gramos a 9 soles 90. Metro Almacén. Ahorra en grande y con calidad. ¡Guau! Tu hijo creció mucho. En el crecimiento de tu hijo cada día cuenta. Apoya su nutrición con Pediashur, que contiene los nutrientes clave para apoyar el crecimiento de sus huesos. Y tiene un sabor aprobado por niños. Además, es la marca número uno recomendada por pediatras en el Perú. Pediashur. Hoy es su momento de crecer. Vive la mejor sensación de aprovechar las ofertas del Cyberfest de Mercado Libre. Hasta 60% de descuento y pagos hasta en 12 cuotas sin interés en moda, hogar, tecnología y más. Mercado Libre. ¡Comprenla! Ripley presenta... Se lleva chaquetas. Compren la Ripley App y recibelo en 24 horas. Bebé, ¿sabías que una sola toallita Haggis te limpia dos veces más? Y no solo eso. También mantiene tu piel sanita. Así hay menos pasadas y más tiempo para jugar. Bebé, siempre contigo. Los cambios de rutina pueden alterar el balance de las bacterias en nuestro intestino. Entero Germina restaura la flora intestinal para que las vacaciones las disfrute tu familia y no las malas bacterias. Para que en el regreso a clases disfrute con sus amigos. Y para que tu flora intestinal no se afecte cuando necesites tomar antibióticos. Entero Germina tiene una combinación única de esporas inteligentes que llegan vivas al intestino y se multiplican. Restaurando el balance de tu flora intestinal para disfrutar todo lo que está afuera. Entero Germina. Speed Stick lo sabe. El mundo conspira para hacerte sudar. Si te mueves, sudas. Si no, también sudas. Si hace calor o frío, sudas. Si vas con dinero, deudas, novias, exnovias, desconocidos, igual sudas. Por eso es... Speed Stick Extreme Lock contra el sudor y el mal olor. Te mantiene ultra seco y protegido para que sudar no conspire en tu contra. Speed Stick. César Vallejo. Examen de admisión, 24 de marzo. Tan grande como tú quieras ser. Ya empezó el Cyber VEA de plazabea.com.p con precios irrepetibles del 18 al 22 de marzo. Detergente en polvaría, el bolso de 4 kilos a 47 soles 90 y con tarjeta O a 45 soles 90. No te pierdas el Cyber VEA de plazabea.com.p. Ya comenzó la venta Power de Palabela. Del 21 al 24 de marzo. Aprovecha. 30% en miles de productos de vestuario, calzado y accesorios de nueva temporada. Solo en Palabela y Palabela.com. Tu hijo está irritable y no sabes por qué. Podría tener pancita sensible. Enfagrow Comfort. Baja en lactosa con proteína parcialmente hidrolizada. Más pequeña y ligera que facilita su digestión. Prueba Enfagrow Comfort. Si su pancita está bien, todo está mejor. Para probar el nuevo Ariel, hemos invitado a los vecinos de este condominio a usarlo. Pase para contarle. Se siente más limpia por mucho más tiempo. Ya la vas a hacer las cintas suavecitas. La limpieza de Ariel se nota y se siente. Llegarán las horas locas en Ripley y la Ripley App. Dos por uno en miles de productos con cualquier medio de pago. Vuelvete loco con los descuentos sorpresa que cambiarán por horas. Solo hasta este domingo. No te lo pierdas. América Televisión llevará a sus hogares toda la emoción del fútbol. Con los encuentros amistosos de la Blanquirroja. Rumbo a las eliminatorias. Mañana desde las 7 y 15 de la noche. Nuestra selección enfrentará su primera prueba en la era Fosati. En un encuentro clave frente al once nicaragüense. En directo desde el Estadio Alejandro Villanueva. Perú, Nicaragua. Mañana desde las 7 y 15. En vivo y en directo por América. El canal del hincha peruano. Gracias a Yape, Claro, Te Apuesto, Metro, Tadá Delivery, Vizcola, Cemento Andino Ultra, Repsol, Sodimac. Recomendamos ver este programa en compañía de un adulto. Y estamos listos para comenzar con los espectáculos. Vamos a hablar, señores, de Gida Eslava porque ya está haciendo su unipersonal. Pero nos dimos cuenta que algunos chistes parecían indirectas para Juliana.